hola muchachos en este vídeo les va a enseñar cómo ver películas desde nuestro android para ello tenemos que descargar un programa nos toca ir directamente a google porque en la play store no está no se puede descargar no aparece entonces escribimos aquí la primer palabrita que sale play una vez que lo hayamos escrito de la primera opción también como es que aquí ya no sale para android descargar le presionamos ahí en descargar ya cuando él le va a salir esto que dice descargar te le presionan donde dice descargar aquí no bueno a mí me sale eso que dice no quiere descargar play apk de nuevo como yo ya lo tengo descargado pero me dice descargarlo de nuevo yo lo hundir cancelar ustedes que tienen que hacer hundirle descargar cuando ustedes le presionen descargar que va a pasar y ya empezará a empezar a cargar y descargar el programa una vez que haya descargado el programa le va a aparecer así ya la figurita de programa play ustedes se meten ahí les va a salir así esto son puras lo único malo es que salen puros anuncios como podemos ver aquí bueno él no va a salir hacia así ustedes meten al programa y le va a salir así como lo ven aquí qué estrenos 2017 últimas películas últimas series te lo van van mirando después nos metemos aquí aquí es donde ya no aparece los más vistos próximos estrenos próximo estrenos de los que están por venir la vía en el abismo mi villano favorito el planeta de los simios valerian la ciudad de los mil planetas bueno muchachos antes de poder entrar a esto les va a pedir que como conectarse se van a conectar que por medio del face o van a hacer una cuenta nueva eso es sencillo eso no tiene problemas en hacer eso yo como tengo mi propio cuenta en google e ingresado con google como pueden ver aquí sale jr 71 20 bueno muchachos entonces cuando ustedes quieran ver alguna película es sencillo me voy a meter aquí en terror con las películas que no me gustan a mí a ver en cuál es el último exorcismo ok entonces qué pasa aquí donde dice en enlaces en el primero nos metemos y aquí donde dice latino le presionamos donde dice latino aquí está esperando dice obteniendo enlace espera por favor ok aquí ya no va a empezar a reproducir la película aquí nos dice los ajustes pues de nuestro desde nuestro móvil que le vamos a hacer y todo para el brillo subirle como pueden ver aquí ya empezar a producir la película ya aquí la la ponemos en pantalla completa para poder ver nuestra película aquí ya está cargando la película en sí vea el último exorcismo como pueden ver aquí salen las opciones si bien vamos a adelantar un poquitico la película vea ahí he adelantado la película ahí se ve que es buena la muchacha ahí la seguimos adelantando y eso era todo muchachos ya saben cómo descargar el programa para que gocen de las películas que a ustedes les agrade espero les haya gustado el video dale like y me gusta mi video para que me puedan apoyar que esté muy bien y que Dios los bendiga cualquier pregunta me pueden escribir a mi canal que con mucho gusto les responderé hasta la próxima próximo video les enseñaré cómo ver televisión desde nuestro Android y para ver canales que son pagas en nuestro Android las podemos ver gratis es un excelente video hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!